Capitán Cactus Sobre todo lo que se escucha Que seguramente lo habrán hablado En comparación a escuchar un EP Que siempre es como el primer intento de una banda Cuando escuchás este disco es como Es un salto, no sé si ustedes lo sientan así Como el sonido, la búsqueda, todo Es lo que quisimos lograr, sí El EP había quedado bastante viejito Y necesitábamos plasmar lo que estábamos haciendo Hace ya dos o tres años Y nada Necesitamos el cambio de audio El hi-fi Que quisimos mostrar en este disco También suele pasar que el EP es la primera experiencia De la banda Como chocarse con la primera realidad De grabar De ver qué pasa Es parte de la experiencia Tal cual, es como que el EP Recién nos estábamos conociendo Como músicos y compañeros de banda Y buscar el sonido Y ya creo que con este último disco Otra realidad Ya definimos un sonido Y por lo menos Fue algo buscado Fue algo más de Ya sabíamos Quiénes éramos Cómo sonábamos Y cómo queríamos sonar ¿Cuánto tiempo pasó Perdón Desde el EP al disco? El EP es del 2012 Y el disco es de este año Así que Sí, de hecho hubo un cambio de formación En el medio Y que nada Estábamos tocando en vivo Algo que no tenía mucho que ver con el EP Si bien tocábamos en unos temas del EP Ya teníamos muchísimos más temas Y era otro Pedían salir Otro sonido Tenías mucho más cintes Otras violas Si necesitábamos plasmarlo en algún lado Y lo que tiene además El disco nuevo Si bien Las canciones pueden variar Etcétera Hay como un hilo En cuanto al sonido Se escucha todo el disco Y hay como una cosa conceptual El disco en cuanto al sonido Más allá de que los temas cambien Que haya otra cosa Hay como una capa Era el miedo Que no pase eso Exactamente Sí, porque Bueno, estuvimos como un año Pre-produciendo canciones De las cuales había casi 20 Y terminamos eligiendo 7 Que fue Al principio fue también Ese como También con un miedo De decir Che, pará Vamos a 7 nada más ¿Por qué 7? Y después fue como Claro, pero fue como decir Ser sinceros con nosotros mismos Y decir Vamos a sacar las canciones Que más le gustan Tal cual Que más defendemos Y que creemos que nos identifica Y en un principio era como Bueno Pero van de la mano Todas estas canciones O no Y después resultó Que con el tiempo Y se fue dando Que el audio Todo Era como ya un hilo conductor No era que era Algo tan rebuscado Que no sé Poníamos un tema Punk Al lado de una cumbia Ponele Era como que Iba todo más o menos De la mano Y quedamos súper conformes Con el laburo Y además Esto que Son 7 temas Que uno dice ¿Por qué 7? Pero ya los discos Suelen ser más cortos Que lo que uno se crió Escuchando El mercado ya se acortó mucho O se sacan EP O se sacan singles Ahora No se escucha un disco De pe a pa entero Nosotros tal vez sí Pero la gente No se sienta a escuchar un disco No, esos discos De 14 temas Que había antes De 13 O de doble CD Solamente O de doble CD Solamente son los Rescos Chili Peppers Y nada Y claro Pero ya no te importa Digamos Era gastar mucha guita Además Además eso también En grabarlo Y nada Queríamos conceptualizar Esos 7 temas Que eran los que más nos gustaban Y los que más Sentíamos que Iban con nosotros mismos De hecho También hicimos una preproducción Bastante larga De De maquetear De maquetear Bien Tipo Lo maqueteamos En estudio Eso Porque eso lo pudieron hacer En la municipalidad de Avellaneda Que les brindó ¿Cómo accedieron? En el centro municipal de arte Grabamos ahí Que es un espacio abierto De la municipalidad Ahí grabamos las bases Y después grabamos Todos medio En nuestras casas Todos los cintes Las voces Guitarras Tenemos la suerte De ser todos medios Nerds Tecnológicos Y nos encanta jugar Eso con sonido Entonces por ahí Maqueteamos Tuvimos la suerte De maquetear eso En el estudio de Avellaneda Eso es abierto a Tal cual Vos te anotás Te inscribís Creo que mandás un mail Te anotás Y nada Te dan un turno Está buenísimo Y está buenísimo Y si es un espacio Está bárbaro Y encima Nosotros somos de Avellaneda Así que nada Estamos grabando en casa Básicamente Cómodos Tal cual Y después grabaron Diferentes estudios Uptown Y grabaron voces En la siesta del fauno Los cintes Más general Los cintes en la siesta Que es un alto estudio Tiene muchísimos bichos De todas las épocas Todas las teclas Fueron grabadas ahí Y después mezclamos En el estudio Bulo De Nacho De la Riega Y eso te iba a preguntar Antes hablar de los cintes Que estaban tocando en vivo Más generalizamos Perdón Que son más Más nerds Etcétera Cómo fue el aprendizaje Porque quizás cuando arrancaron No es que usaban tanto Cintes Más de banda Cómo fue el aprendizaje Eso Y cada uno tuvo Como su experiencia particular Nico El cantante Él estudia Se recibió En la UN La Universidad de Lanús En la carrera de sonido Bueno Danilo Es también Ingeniero de sonido Yo Soy autodidacta Me gusta Pero me gusta Soy profesor de música Pero me gusta también Investigar sobre el audio Soy un amante De Ableton Eterno Me gustan los plugins Me gusta investigar Entonces somos Entre todos Como que nos complementamos Y también Fuimos creciendo todos juntos De la mano Digamos De pasarse data De chequear eso Tal cual De cosas Claro Mira no sé Esto hace esto Este plugin hace tal cosa Este cinte Podemos meterlo acá ¿Cuántas horas están? Veo que hay horas y horas Dedicadas a eso Me parece Sí Olvidate Olvidate Pero por placer Placer público Los demás partieron Desde el ensayo Y desde la tocada Pero se volcaron en el estudio Y ahí La producción fue más que nada Lo que le dio Tal vez sí Lo conductor Sí Claro Sí Los temas del disco Parten en realidad De una guitarra Y la voz de Nico Él En realidad viene él Dice Chicos tengo una canción Guitarra acústica Empieza a cantarla Acordes Así bien sencillo Bien de fogón Y después Y después Entre los demás Y él mismo Empezamos a deformarlo todo Hasta que Lo hacemos mierda Y es otro tema Luego Surgiendo la canción Debe costar encontrar El momento que dicen Che esto sigue Ahora sí está sonando Como queremos Porque tantas variantes Que tienen Y vemos acá en el estudio Con todo lo que han traído Debe ser difícil Nos ponemos Tipo El freno Unos a los otros Decir No pará pará No te estás yendo de mamá ¿Cuántas capas le va a tener Este tema Claro Sí 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 Es difícil Cuando son 80 violas Ya está Con dos estaba bien Claro Por eso No hay que abusarse Hay que usarlo con criterio Todos los Con moderación Claro Hablaban de esto Que estaban hablando De autodidacta De chequear Etcétera Y que el disco Lo que Como orgulloso Que era como autogestionado Que fue producido Básicamente Con ayuda de gente Que se cruzaron el camino Pero fue producido por ustedes Y que fue autogestionado ¿Cómo se siente? Eso porque también Es producir la propia banda Produciendo todo eso De buscar el propio sonido De generarlo Y es Llega mucho laburo Llega mucho laburo Desde No sé Componer También Hasta publicitarse Mostrarse en las redes De todo Tiene otro gustito Cuando lo haces vos igual Claro Cuando ves que llega Por lo menos A algunas personas Y de tanto laburo le pusiste Es como Nada Te sentís un orgullo tremendo Porque Es como que Tanto laburo Valió la pena Y notás que hay Se muestran Respuestas Hay respuesta de gente La verdad está buenísimo Está buenísimo Este mes Este mes no En septiembre en realidad Están tocando con unos amigos nuestros El 8 de septiembre Centro Cultural Caras y Caretas Junto a Los Albrío Le mandamos un abrazo grande Y H y Los Invisibles Así es Y vienen tocando además A lo bestia Porque han recorrido Todo este último año Por lo menos Muchísimo Una vez por mes Al menos tocamos O dos Si intentamos Tampoco ir Por diferentes lugares Y tampoco Cansar al público ¿Cómo ven eso? Porque es algo que suele Charlar las bandas Del hecho de Tocar muy seguido A veces tampoco te sirve O expandirte Para otros lugares Claro Si tocas seguido De tocar en diferentes puntos Y si tocas Y si no Diagramar un poco más Los shows Que sean más pensados O También Lo que tratamos de hacer Es darle una vueltita de roja A los temas Para que Ahora por ejemplo En el formato acústico Esto lo mostramos En Mutar La última fecha En Avellaneda Que Son los mismos temas Llevados a lo electroacústico Tiene bastantes bichitos Pero No es el No es el Claro El show rockero No es el show rockero Claro Pero ¿Cómo se siente con eso? Bien Bien Si intentamos Claro No abusar De las fechas tampoco Además Entendemos que Hasta Nada Nosotros mismos Es muy difícil hoy Llevar gente todo el tiempo No sé Tocar todos los meses Claro Que la misma gente Vaya a esas dos fechas Es difícil Sobre todo hoy en día Que nada Igual quizás Más allá del público Que pueden convocar En los shows Está bueno tocar mucho Porque O sea Público Trabajan cosas Que para llegar al ensayo Y ver Che A ver como modificamos eso Capaz que de ese lado Les puede Sí Tal cual Como experiencia Nada Desde el primer show Hasta el último Claro Va Un mensaje Sí seguro Sí tal cual Tal cual Igual tratamos de no dormir Con los ensayos Igual si no estamos tocando Estamos ensayando Pero Pero sí Siempre pasa algo En el show Que no lo ves en el ensayo Y hay que darle una vuelta roja Ya sea en el armado O en los tiempos de armado Que nosotros tenemos muchas cosas Y capaz estamos ahí Tres horas armando Y Dale Hay que tocar Claro El 8 de septiembre Tocaban con el abrio En Santelmo Caras y caretas En Caras y caretas Que está buenísimo Caras y caretas Ahí presentamos el disco Nosotros En abril fue Y Claro Y además tocaron Después en un montón de lugares No sé qué proyectos tienen Las típicas giras De verano Si ya tienen armado algo Están planeando algo Todavía no Estamos viendo No sabemos para dónde arrancar Pero sí Teníamos ganas De viajar De viajar No sé si a la costa Pero a algún lado Alguna escapadita Nos vamos a hacer Eso está bueno Campeón Cactus Lo pueden escuchar Como siempre En todas las redes sociales Tal cual Están en todos lados El disco está muy bueno Hoy escuché Porque Esto es el link Mi link Digamos Hoy pasamos un par de temas De Portugal Alemán Hay un tema Que es que me gustó mucho Hay un tema Si me pasan Estoy viejo Ustedes disculpen De los nuestros De los de ustedes Que me hizo linkear Lo que es Get out Get out Esto me suena a Portugal Alemán Sobre todo A los discos viejos De Portugal Alemán Que a mí me encantan Los discos viejos Está muy inspirado también Ese tema Ese tema Y dije Mirá que Estaba bueno linkear De esa banda Porque me parece Estaba buenísima la banda Muy bien Así que hemos pasado ahí Este señor está más viejo que yo Y no tiene voz Ni siquiera No, pero Me recorrí en las redes Algo También hay un gusto Por Depeche Mode Sí Ni hablar Ni hablar Alta influencia Depeche, Radiohead, Portugal Son lindas influencias Para nosotros Son lindas influencias Para todos Además Son muy lindas Para todos Son todas Grandes bandas Lisandro Aristimuño De acá Ponele Y Lisandro Tiene que Además Ahora ya está Como más normalizado Esto que hablábamos Pero lo que hacía El flaco En cuanto a la parte acústica Pero lleno de bichitos Es un enfermo También De armar También es el solo enfermo Y dice cada parte De chelo Y cada partecita Pero enfermo Yo lo he escuchado Sí, enfermo No sé Enfermo Hablando de las capas Que le ponía Pensando como película Y al nivel Y medio Muy celoso También de su hora Como yo lo armo Todo hasta el último detalle Y después Como sale Pero muy al detalle Pero está buenísimo Vamos a hacer una cosa Porque los chicos Tienen que seguir equipando Vamos a escuchar El disco Algunos temas Díganme ustedes Lo que no van a tocar Como para No pisar Vamos a escuchar Get Out Que no lo odio Así ya Se ve la influencia De Porto Valdemán Que nos encanta Dame un segundo Que esto es Es el vivo Es el vivo Hablando de la fecha Con el Brío El set que trajeron Es muy parecido Cuando vino Al Brío también Muy parecido Todos los bichos Similares Sí Sobreviento También trajo Está muy bueno El Octapal Que es como una ayuda Sí, sí En este tipo de show Que poder acomodarlo Que antes No existía Sí, no existía Exactamente Vamos a escuchar Grau Que es un temazo Y en minutos Y algún tema más capaz Y en minutos ya Los chicos en vivo Mi gracias por haber venido No, gracias a ustedes Increíble Agua fluyendo Por todo lo que hacemos Se abre paso entre todo Agua fluyendo Agua fluyendo por todo lo que nace en vos Se abre paso en vos Se abre paso entre todo Tan frágil o tempestuosa como lo prefiera ser No hay nada que pueda herirla No te maries si te digo que no sé muy bien lo que espero salir de aquí Salir de mí Get out of my Get out of me Get out of me Get out Get out of me Get out of me, get out of me, get out Agua sedienta de un mundo que interpreta su canción Para ser parte de todo Cada una de sus gotas intenta hacernos saber que somos...